Nueve palos, lo hay de inscrito en el primer lugar. A cuerpo de estancia, Iguanó. Por fuera toma el primer lugar, Princess Park. Segundo, la hay de inscrito, el tercero hay de conquista. En el cuarto, que está la zona por fuera del quinto, abuelo Hugo. En el sexto lugar, África, Big Wild. Están girando la curva. Nuevamente, la hay de inscrito en el primer lugar, segundo, Princess Park. Hay de conquista, que en el segundo, acá es a tercero, Princess Park. Entrando a tierra derecha, cuarto, que está la zona por fuera del quinto, abuelo Hugo. En el sexto lugar, África, Big Wild. Pasa los trescientos. Life is good en el primer lugar, segundo, a la hay de conquista, tercero, Quintana, la Sank, cuarto, Princess Park. Por fuera, África, Big Wild, ganando el terreno en los cien metros finales. Aire de conquista en el primer lugar, segundo, Quintana, la Sank, tercero, África, Big Wild. Aire de conquista, a dos puertos, Iguaná, aire de conquista, segundo, Quintana, la Sank, tercero, África, Big Wild. Cuarto, Life is good, quinto, Princess Park. Dos últimos, abuelo Hugo, tirante, Big Wild.